Vamos con esta información que tiene que ver con San Carlos Rugby Club y su participación en el torneo Dos Orillas Desarrollo. El pasado fin de semana el equipo san carlino venció al club atlético San Jorge por 49 a 26. Esto fue en condición de visitante el pasado domingo con Trice de Heraldo Nicio, Nicolás Grill, Gino Bessone, Carlos Ferreira en dos oportunidades, Julián Tocelo y Julián Acuña, además de dos penales y cuatro conversiones de Nicolás Grill. Una sumatoria de 49 puntos para San Carlos Rugby, una victoria contundente ante su par de San Jorge para el elenco san carlino que terminó segundo en su zona por detrás únicamente de Coronda Rugby Club. El primero fue el equipo corondino en la zona santafesina y segundo San Carlos Rugby, mientras que en la zona de Entre Ríos, de equipos de Entre Ríos, el primero fue Camatí Rugby Club, que finalizó primero, y segundo lugar para Capivá Rugby Club en la segunda colocación. De esta manera los enfrentamientos de la próxima instancia, que son nada más y nada menos que las semifinales de Copa de Oro, es decir, esta era la última fecha de la fase regular, con la victoria San Carlos Rugby clasificó a las semis, en Copa de Oro, nada más y nada menos, el turno más importante, y se enfrentará a Camatí de Viale, que ha sido el primero de la zona entrerriana. Este partido va a ser en condición de visitante para el equipo san carlino, mientras que en Coronda el equipo corondino estará enfrentando a Capivá Rugby Club por las semifinales. Entonces, de esta competencia, los partidos se van a estar jugando el próximo domingo 27 de octubre, es decir, no este domingo, sino el domingo de la semana que viene. Una muy buena participación, una vez más, de San Carlos Rugby Club, de la primera división de San Carlos Rugby, en este torneo Dos Orillas Desarrollo.